Siempre pensé, déjalo, supongo solamente quise soñar y cambiar Todo es posible, esa es mi dicha, y ahora tomé el camino y logré Levántate, basta ya Si tú lo imaginas, todo te saldrá bien Si es que tú lo sueñas, también lo lograrás Imagina lo posible, tengo la sensación de ahora Nunca nada te detiene si sientes que es verdad, todo lo puedes lograr Imagina lo imposible, lleva tus sueños a un nivel más alto Sé que lo alcanzaré, tengo lo necesario, todo es posible Es el momento que verás, las cosas pasan volando ¿Quién pensó, quién pensó, que un día, todo iba a cambiar? Si es verdad, solo querrás abordar al tren Levántate, basta ya Si tú lo imaginas, todo te saldrá bien Si es que tú lo sueñas, también lo lograrás Imagina lo imposible, tengo la sensación de ahora Nunca nada te detiene si sientes que es verdad, lo logras con lo difícil Imagina lo imposible, lleva tus sueños a un nivel más alto Sé que lo alcanzaré, tengo lo necesario, todo es posible Si tú lo imaginas, todo te saldrá bien Si es que tú lo sueñas, también lo lograrás Imagina lo imposible, tengo la sensación de ahora Nunca nada te detiene si sientes que es verdad, lo logras con oriflame Imagina lo imposible, lleva tus sueños a un nivel más alto Sé que lo alcanzaré, tengo lo necesario, todo es posible Si todo es posible No, 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 no